nadie escapa a la moda su marcas tan legendarias como aston martin como porche también como lamborghini han sucumbido a los encantos incluso ferrari también se va a pasar a este lado 20 lo hizo hace ya bastantes años pero lo que ha hecho ahora es hincar la rodilla a la segunda moda que es la electrificación así que vamos a probar a este 20 híbrido enchufable vamos a ser ecologistas y a cuidar del medio ambiente pero eso sí viajando en primera clase sí amigos este ventaiga hybrid destila calidad exclusividad lujo por todos sus poros y da igual donde te sientes en las plazas delanteras o en las traseras es una actualización del modelo que nació en 2016 y en esencia bueno pues no cambia tampoco mucho sigue siendo un sub de más de 5 metros de longitud son 5 14 para ser exactos 2 metros de ancho y 1,72 de alto se puede adquirir con 4 5 o 7 plazas en su interior en función de la variante y la gama está compuesta por cuatro versiones la llamada v8 con 549 caballos la s con la misma potencia pero un carácter más dinámico la w 12 speed con 12 cilindros y 635 caballos y esta que tengo aquí obviamente la hybrid con 449 si es la más modesta en cuanto a motor en cuanto a prestaciones debajo de este enorme capó pues hay un v6 no es el v8 pero la parte buena de todo esto es que en cuanto a precio esta es también la versión más accesible de toda la gama si es el más barato de todos los ventaiga aunque obviamente se encuentra entre los sub más caros del mercado ahí está un poco esta paradoja es el más accesible de la gama pero su precio sigue siendo prohibitivo para el común de los mortales cómo vas a distinguir a este ventaiga del anterior bueno pues en el frontal tienes bastantes pistas son sutiles eso sí por ejemplo fíjate en esta enorme parrilla que ahora cobra como más presencia ahora es más imponente si cabe también el paragolpes que ha cambiado ahora es un poquito distinto cambian algunas formas y es muy sutil pero no es exactamente el mismo que el anterior ventaiga y por supuesto los faros son faros más estilizados más elegantes que además lo que tienen ahora es tecnología led matrix de serie y tienen un interior lleno de piecitas como simulando diamantes que es algo espectacular brillan incluso cuando no están los faros encendidos ni en la silueta ni en el lateral vas a ver que cambien muchas cosas fíjate por ejemplo eso sí en las espectaculares llantas de 21 pulgadas que dan soporte a neumáticos 285 45 aquí en la trasera lo que destaco es el nuevo portón que como novedad lo que hace es abarcar todo lo que es la anchura del coche que es bastante los faros también son nuevos más estilizados más elegantes con esta forma más ovalada el paragolpes también tiene un nuevo diseño y debajo encontramos cuatro salidas de escape reales cuyo sonido no es tan estimulante como las versiones s o wc aunque tampoco suena mal vamos a hablar un poquito más del exterior hay más detalles que son específicos de esta versión pez como son las propias insignias en los laterales y porque en el izquierdo en la trasera tienes la toma de corriente para cargar la batería una batería de iones de litio con 17,3 kilovatios hora de capacidad bruta y que ofrecen una autonomía en modo 100% eléctrico de 39 kilómetros según la normativa w ltp como todo buen sub y al ser un coche familiar hay que estar muy pendiente de la capacidad de maletero son 480 litros 1770 con los respaldos abatidos es una cifra modesta no es para tirar cohetes pero hay que tener en cuenta que las baterías del sistema híbrido están justamente debajo del maletero debajo del suelo y que también mucho de ese espacio pues se destina a las plazas traseras donde vamos a ir ahora mismo pero antes si te está gustando el vídeo déjanos un like suscríbete y activa la campanita hace no muchos meses pasó por nuestras manos el vende y flying spur por cierto te dejo aquí arriba la etiqueta para que después de ver este vídeo puedas disfrutar de esa prueba y la verdad es que en cuanto a sensaciones y espacio habitabilidad la verdad es que son bastante bastante parecidos el ambiente es auténticamente de lujo no hay nada que puedas reprochar ni siquiera el acceso por supuesto que es muy amplio y además es elevado al ser un sub y el espacio para la cabeza ni para las rodillas etcétera estos asientos son de lo mejorcito que he probado la verdad es que simplemente hay que fijarse en la calidad de la piel piel que por cierto tiene unas costuras hechas y cosidas a mano por artesanos exclusivos de la marca todo hecho con muchas horas de dedicación lo único malo es el color tengo que decir que es un color demasiado claro y eso pues con el paso del tiempo pues irremediablemente van a parecer manchas pero así nuevo es algo espectacular y luego está ese gusto esa obsesión por el detalle fijaos simplemente en la calidad de los agarraderos de aquí del techo o las alfombrillas es algo simplemente brutal lo digo siempre ya me gustaría a mí tener estos asientos en el salón de mi casa son además calefactados refrigerados tienen también el respaldo ajustable en inclinación en fin un montón de detalles que lo hacen realmente cómodos y no me quiero olvidar aunque lo puedas dar por hecho de la enorme amplitud de la que disfrutas aquí detrás fíjate todo el espacio que tengo para las rodillas también para la cabeza para los hombros en cuanto a anchura lo único es que la plaza central es un poquito más estrecha es obvia también tiene unos asientos un poquito más planos no están también contorreados tiene un túnel central que puede ser un poquito más incómodo pero en general son unas plazas traseras súper amplias y dejo para el final el aspecto tecnológico que también aquí se pueden ajustar muchísimos parámetros pero tienes que hacerlo desde esta pantalla una pantalla que es extraíble y que ahora mismo vas a ver todo lo que puedes ajustar fíjate desde aquí puedo controlar la temperatura y la climatización por separado de ambas plazas también los asientos que son calefactados y refrigerados desde aquí también puedo cerrar o abrir el techo panorámico puedo ajustar también la luz ambiental con distintos colores con intensidades etcétera y también puedo ver el estatus del coche en este caso fijaos hace una temperatura exterior bastante fresca a los que no se quieran sentir como unos pasajeros pip en las plazas traseras pues seguramente este asiento será su elegido aquí la sensación de calidad y de lujo casi es un poquito mayor que en las plazas traseras aquí dentro también ha habido cambios el salpicadero difiere en su zona central con salidas de ventilación que ya no son redondas tiene un nuevo reloj y una nueva pantalla multimedia de 10,9 pulgadas el cuadro de instrumentos también es una pantalla y tanto los paneles de las puertas como el volante cambian el sistema multimedia por ejemplo es completamente nuevo es herencia directa del grupo volkswagen lo cual es una buena noticia porque tiene una tecnología bastante avanzada de hecho este sistema ahora en este ventaiga pues puedes conectar o te permite conectar dispositivos android auto que antes no podía y también apple carplay pero en este caso la novedad es que lo puedes conectar sin cables y después pues como veis pues tienes mapas directamente recogidos de google earth con lo cual está bastante bien y como veis esta mancha azul es directamente la autonomía que tengo solo en modo eléctrico que en este caso es muy poquita porque apenas tengo una batería con 8 o 10 kilómetros de autonomía la calidad está fuera de toda duda fijaos en estas costuras en contraste en la calidad propia de los asientos que pueden ser calefactados y refrigerados también en los distintos materiales como estos paneles de aquí que son muy muy vistosos pero en general hay que reprocharle algo a verde y es que se nota demasiado esa hermandad con audi por ejemplo en estos botones del volante también los mandos satélites detrás del volante o la botonería que hay en el climatizador pues me son bastante familiares del grupo volkswagen y de los audi pero de todos estos botones hay uno que es el que quiero destacar y es este central entre los asientos ¿por qué? primero porque es el que arranca el motor o arranca el sistema híbrido mejor dicho después porque tiene los distintos modos de conducción pero es que también añade los distintos sistemas o los distintos modos del sistema híbrido pero todo esto lo vamos a ir probando cuando ponga en marcha y eso como no va a ser ya mismo de lo que ofrece este ventaiga híbrido es bastante conocido en cuanto al sistema en cuanto a las tripas del sistema de hibridación ¿por qué? pues porque es herencia directa de lo que ya usa audi en su Q8 y también en su Q7 consta de un motor de combustión el V6 que hemos hablado antes de 340 caballos esa es la potencia que entrega solo el motor de combustión y después va apoyado por un motor eléctrico que entrega 128 caballos en conjunto 449 caballos y 700 Nm de par son cifras bastante razonables bastante buenas pero obviamente están por debajo de lo que ofrece el resto de la gama de hecho si comparas el 6 cilindros de 3 litros en términos de suavidad o entrega de potencia con el monumental 6 litros W12 la diferencia es abrumadora a favor de este último pero el ventaiga hybrid tiene otros puntos fuertes por ejemplo la autonomía combinada de hasta 690 kilómetros a pesar de que el tanque de gasolina es de 75 litros más pequeño que las versiones V8 y del W12 de 85 litros por otra parte ya es de sobra conocido y además los propietarios de coches híbridos enchufables estarán conmigo es muy difícil es muy complicado llegar a igualar el dato de consumo que anuncia la marca el homologado sobre todo en trayectos más o menos largos porque pues porque en cuanto se acaba la batería el motor de combustión empieza a ser el gran protagonista en este caso pues chupa bastante los 3,5 litros que homologa este ventaiga híbrido son ilusorios pura ilusión óptica dicho esto el consumo de este sub de lujo de 2,6 toneladas que se dice pronto sorprende y de forma positiva cuando no tienes el apoyo continuo del motor eléctrico porque las baterías como digo ya se han descargado pues este v6 puede llegar a tragar perfectamente más de 11 litros sin despeinarse así como te lo digo eso sí si tienes las baterías completamente cargadas pues el panorama cambia radicalmente y el motor eléctrico va a hacer que el consumo baje considerablemente además en modo cero emisiones es decir completamente eléctrico puedes moverte hasta 135 kilómetros por hora que es una cifra más que razonable y que hablan muy bien de este sistema híbrido del ventaiga por cierto cuando te mueves en modo completamente eléctrico y entra el motor de combustión esta transición es realmente suave y apenas se percibe está muy lograda por otra parte no me extraña porque si de algo sabe este ventaiga es de confort máximo en condiciones ideales las prestaciones de este ventaiga híbrido cuáles son pues pasa de 0 a 100 en sólo 5,5 segundos y ofrece una punta de 254 kilómetros por hora no son malas cifras tratándose de este mastodonte pero como decíamos antes el w12 hace ese mismo sprint por debajo de los 4 segundos existen tres modos de conducción que se pueden seleccionar desde esta rueda entre los asientos justamente donde tiene el botón de arranque está el modo ev que es puramente el modo eléctrico 100% eléctrico después está el modo híbrido donde actúan los dos motores el de combustión y el eléctrico y después hay un tercer modo un tercer programa de conducción que es el modo reserva que lo que hace es como la propia palabra indica reservar la máxima capacidad de energía en la batería por si en el futuro dentro de tu trayecto necesitas utilizar el modo ev completamente el coche siempre arranca en modo puramente eléctrico y esto genera algunas situaciones curiosas porque por ejemplo sobre todo en ciudad cuando lo arrancas y te empiezas a mover la gente espera un sonido algo un ruido del motor porque evidentemente es un vende y la gente al ver este mastodonte de 5,14 metros de longitud espera algo de ruido algo de sonido del motor y efectivamente se quedan un poquito atónitos ante la ausencia de sonido pero son los nuevos tiempos lo bueno es que los 128 caballos del motor eléctrico siempre están pendientes de las acciones de tu pie derecho y la respuesta es inmediata ojo aunque hablemos de 449 caballos esto no es un deportivo ni tampoco se pretende no anima a ir rápido ni a buscar los límites porque eso sería realmente absurdo porque digo eso pues porque todo en este ventaiga híbrido está pensado para pues que dote al pasaje de la máxima comodidad en los trayectos del máximo confort que nada interrumpa esta atmósfera tan exquisita de quietud y de silencio te recomiendo que en vez de ir estresado en una carretera de curvas intentando doblegar a la propia física del coche peleándote con la dirección aplastando el pedal del freno hasta el fondo porque te vas a comer la curva y demás en vez de ir en ese modo te recomiendo sinceramente que lo que hagas es disfrutar del sistema naim que tiene 1780 vatios y 20 altavoces pero si aún así te obcecas y me preguntas si es posible elevar el ritmo con este ventaiga pez la respuesta es que si siempre dentro de unos límites obviamente porque pues porque lo decía antes la física es la física y al final estás arrastrando 2,6 toneladas de peso que evidentemente influye en la frenada pese a que tiene unos buenos frenos unos buenos discos en un bus normal no vas a tener problema pero si empiezas a pisar o a apurar demasiado esas frenadas pues te vas a quedar sin frenos también en la dirección porque si entras muy rápido en una curva en los neumáticos por muy anchos que sean son 2,85 de recuerdo pues evidentemente también van a flaquear contra las inercias al final es un coche que pisa bastante bien que pisa muy seguro pero no puedes llevarlo por encima de lo que obviamente es el límite del propio chasis sobre todo porque no vas a encontrar ningún tipo de diversión y vas a encontrar estrés y malos modos del coche van a empezar a entrar todas las ayudas electrónicas vas a notar pues que nada fluye que es todo como a golpetazos y eso evidentemente no es divertido para nadie este Bentley es para disfrutarlo en carreteras anchas en autovías en autopistas ahí realmente da lo mejor de sí con un confort de marcha súper elevado y en las carreteras de curvas pues mantiene el tipo pero evidentemente no es el mejor escenario para él el ventaiga hybrid es un sub impresionante la verdad es que su carácter opulento de por sí pues se ve también respaldado por un interior que es puro lujo es muy muy exclusivo y además unido a todo eso hay que decir que ese sistema híbrido esa combinación de motor de combustión v6 con motor eléctrico funciona realmente bien rivales pues este ventaiga está por encima de un porche cayenne híbrido o de un range rover peff demasiado pulgares para este Bentley con quien sí que se ve las caras de tú a tú es con un rolls-royce hooligan otro mastodonte que no tiene sistema híbrido sino un motor de 12 cilindros 571 caballos 2,7 toneladas que también desprenden incluso un sentido del gusto y del lujo más exquisito este ventaiga híbrido en esta versión first edition con todos los extras que lleva cuesta 250 mil euros mientras que el culinan directamente y aparte de los 300 mil con cuál te quedas tú cuál te gusta más pues déjalo abajo en los comentarios déjanos un like si te ha gustado el vídeo suscríbete y no te olvides de activar la campanita para estar siempre al día de todos los vídeos que vamos a ir subiendo hasta el siguiente cuídate mucho adiós